hola hola que tal buenas noches soy Humberto Lájamos Ibai de la Mecheca colombiana para hacerle la invitación y recordarles que en un rato más acordarles o recordarle que en un rato más se vas a presentar el señor Peto Valle viene con varios músicos para que estén pendientes va a ser genial viene bien de hacer unas unas muestras de buena música en acordeón así que para que toda la racita que gusta de este bello instrumento nos acompañen un rato más viene va a ser estilo parranda viene lo que es caja huacha voz de acordeón y el bajo para que toda la raza que ama esta música pues puede hacer sus sus peticiones y ahora que es sábado los engañé ok entonces para toda la racita que nos acompañe esta noche a partir de las 9 de la noche en un rato más ya vamos a estar todos todos al tiro y todos pendientes de este gran programa como siempre hola hola qué tal buenas noches soy Humberto Lájamos Ibai de la Mecheca colombiana y aquí estamos viernesito de frío pero ahorita con unas rolitas se nos va a quitar como les prometimos hoy tenemos en vivo al señor Beto Beto Valle compadre bienvenido compadrito un saludo de sana distancia no al contrario muchas gracias compadre por el espacio en tu programa este pues venimos aquí a que se nos quita el frío así es el frío está en el corazón del hombre así es nada más para todo lo demás se busca generar calor calorcito este pues me traje a todo el cuadro compadre con el ya se va a comer nos lo puede presentar claro con el que estoy trabajando ahorita que se presenta yo soy el me la raza me conoce como el pini va este tenemos un proyecto de romance de román grupo romance por ahí andamos todos juntos en bola como decimos nosotros este jalando aquí allá lo que dios nos da y pues agradecerle a toda la gente que nos 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 contrataba ahorita en estas en estos tiempos duros a la todos toda la raza va que ojalá se componga ya de un tajo poco a poco aunque sea para 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 el de todos va para el siguiente enviado ustedes están trabajando compadre todavía nosotros estamos trabajando estamos nosotros juntos cuatro trabajamos con el grupo romance estilo parranda compadre o de todo medio cuadro medio cuadro a un cuadro básico como se dice perfecto este pues ahí le estamos dando ya dijo y aquí tenemos mi nombre es miguel velásquez y soy percusionista percusionista y había de qué lado compadre el mío es jorge maicot y soy el bajista aquí solamente son tres cuatro compadre para qué para qué más ok este bueno cuando nos pusimos de acuerdo para el programa eh pues quedamos de venir de toalla claro ya se dio la oportunidad me traje el cuadro completo el titular del cuadro es mi compadre este pues me dio la oportunidad de estar aquí y hemos estado trabajando muy a gusto porque pues más o menos tenemos el mismo rol de trabajo que es la disciplina la disciplina la disciplina eso es muy difícil de encontrar a compadre en la disciplina entonces este como te digo bueno es el grupo romance eh Beto Valle yo dijo mis mis cosas verdad si si claro aparte ya ves que yo salgo con cada cosa así es y grupo romance cualquier cosa te la puede este resolver aquí mi compadre este he estado trabajando bien a gusto y y como te digo hemos estado trabajando así como le dicen medio cuadro otros le llaman parranda claro que la parranda vallenata vallenata pues es caja huacharaca y acordeón inclusive sin sonido de acapella y y discúlpame ahí que te interrumpa eso es la parranda vallenata pero ahorita se confunden muchas razas no compadre dicen ay por favor un grupo de de parranda vallenata y no pues ahí va los no sé qué de la cubia no sé qué la parranda es diferente sí compadre la parranda vallenata si tú pegas a los cánones del vallenato es caja huacharaca de acordeón acapella y el folclor vallenato la música así es sí este pero bueno hay mucha gente que que se es muy estricto si se clavan mucho en eso y se llegan a hacer ofensas de que no que él no toca lo que es y este sí yo digo que yo me tardé mucho en comprender compre que es un punto de vista personal música es música así es y eso yo se lo escuché a celso piña cuando celso bueno yo soy celcista de corazón claro cuando celso decía música es música yo decía ese está mal y bueno a punto personal yo me tarde muy tiempo en entender qué música es música aunque a lo que se refería verdad sí 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 no hay por qué hacer tantos conflictos sí porque no vas a ver ahorita va a empezar a saltar hay mucha raza de hecho de hecho hay mucha gente que criticaba mucho a celso piña yo llegué a ver comentarios de gente que ponen ahí celso piña no aportó nada la música vainata no aportó nada ningún tema que sobresalía del señor celso piña que digamos que fuera catalogado como un buen una una buena rola de celso piña pero yo creo su trabajo que hizo fue mostrarle la música a donde a donde todos están entrando ahorita supongo mira este lo que yo te puedo decir celso yo lo conocí bueno mis tíos tenían un grupo de música colombiana en aquellos años hace más de 20 años cómo se llamaba compadre el grupo se llamaba sombra negra ahora este era cuando andaba la neblina era cuando andaba fuerte el eme cuando andaba a dan y los príncipes que andaba en su apogeo todo su apogeo que estaban morridos todavía no y mis respetos para todas esas ocupaciones siempre siempre mis respetos porque este es fácil criticar claro pero difícil hacer muy difícil entonces yo lo que le reconozco a celso fue que en el momento en el que él inició no existía aquí es más él dice que existían en las casas de música existían congas así es no existía una caja la caja en las tiendas de música llegó del 2000 para acá eran los bongolos y no había quien quien te dijera que es una cumbia que es un vallenato que es un paseo que son cinco letras que no existía nada de eso entonces empezar algo empezar un folclore empezar un movimiento desde cero eso tiene para mí tiene reconocimiento y estás de acuerdo que a partir de celso piña digamos este fue donde empezaron a surgir las demás agrupaciones compadre yo estoy totalmente de acuerdo en eso que empezaron a surgir y y pues este yo digo que para bien para bien es crecimiento muchas veces dicen hay comentarios y la raza comenta este no que quiere ser músico nombre dedícate a otra cosa ya somos muchos sí 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 pero no yo creo que está bien sí 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 hay para todos así es para todos de hecho de hecho casi la mayor de la gente que dice eso no sabe ni tocar compadre nomás ahí se mandan de celosones y tirando chapú bueno vamos a hablar de ver todo vaya compadre cuánto tiempo tienes tú musicalmente y que es tu instrumento fuerte que tú digas tengo tanto tiempo tocando ese instrumento o etcétera etcétera pues mira yo toco cualquier instrumento compadre que yo tenga menos un talache empezaste con mira este tu primer instrumento que tocaste mi primer instrumento que toqué fue el acordeón y sigo con el acordeón actualmente como te comento mis tíos tenían un grupo y siempre en la casa estaba lleno de equipo de sonido estaba lleno de instrumentos había acordeón bajo teclado tumbas guitarra timbales batería este guitarras eléctricas guitarras acústicas entonces yo estuve rodeado de eso siempre y otro de mis tíos era coleccionista de música colombiana entonces este pues yo creo que de ahí viene de lo que vi fue lo que me gustó y se te quedó el primer instrumento que te atreviste a tocar ahí en las cosas que tenían tus tíos y recuerdas cuál era el acordeón el acordeón que te llamaba más la atención sí cuando así de lo que yo recuerdo te dicen cuando es que yo para mí es este es parte de mi vida claro ya ya he estado más tiempo con el acordeón que cualquier otra cosa este yo pienso en la música o más bien saco música como otro aspiran claro qué bueno este mi primer juguetillo fue un acordeón de esos chiquititos así de juguetes chinos de una tecla o una de perdón una hilera de 10 botoncitos y este y luego ya como a los ocho años ya estaba más terco me compraron uno de teclas no que ya traía más notas más bajos y así me puse terco y terco luego ya cuando cuando iba saliendo de la secundaria pues yo quería mi acordeón de botones y pues yo provengo de una familia humilde verdad como el 70% de los mexicanos que estamos claro en la pobreza y estamos aumentando entonces pues yo estaba terco que quería mi acordeón de mi acordeón y pues no mis papás nomás tenían para para lo básico para lo que es lo básico entonces pues yo este terqueando y viendo la necesidad dos tíos que ellos pues tenían un buen trabajo en ese tiempo me dijeron nosotros te compramos el acordeón pero con la condición de que es una canción para para mí y otra canción para tu tío ah pues cuál entonces mi tío uno la que más recuerdo fue que me pidió la de recuerdos de mi niñez de lisandro mesa entonces yo le dije no pues sí 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 la voy a sacar sin haber agarrado en mi vida un acordeón de botones las ganas que traías esa era la intención verdad entonces yo ya hasta soñaba con mi acordeón yo soñaba cuantos años tenías compadre te acuerdas pues iba saliendo iba como tercero de secundario unos 12 años más o menos entonces yo ya hasta soñaba con el acordeón que lo tenía y que tocaba y y sufría mucho porque mis tíos me daban de 50 pesos por semana 50 pesos y ahí los iba juntando y se los daba a mi abuela no ten júntamelo y ya cuando me faltaban como mil pesos yo ya había ido a verlo a la tienda ¿en cuánto salía con paracontrol fuiste a ver? era 4.500 pesos estaban baratos era un parro ah pues es que en ese tiempo sí eran otros tiempos sí era un parro es más no había llegado aquí la marca la Honor toda la vida pero no había llegado la Melody ni nada a ninguna de esas marcas era Honor pues la Cabanelli también era de los sí, de los norteños grandes y la parro era el clon de la Honor entonces pues este ya me faltaban como mil pesos pero yo ya quería mi acordeón ya no soportaba este y yo creo que ya no me aguantaban ahí en la casa entonces otro tío el que te dijo que es coleccionista de música ese tío me dijo ¿cuánto te falta? no pues como mil doscientos hijoten yo te los doy dice pero no le digas que vas a comprar el acordeón porque estos son bien chupirules si le dices ya no te van a dar dinero ah para que te siguieran dando sí para que lo completaran para que lo completaran y este total ya me dio la fe me fui un 5 de febrero día de la constitución y tú desesperado yo desesperado afortunadamente la tienda esa estaba abierta órale entonces pues ya llegué pues sin saber no que aquí está el acordeón va 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 aquí está y no el localástico para el localástico sí sí pues sin saber si se oye si es si es sin saberle nada ya este lo empecé a me lo llevé a la casa ya bien contento me encerré ahí en un cuarto y ahí estaba pi pi no pues ya empecé si en mi acordeón de teclas este no te es do yo dibujé los botones del acordeón aquí va do aquí va re aquí ya saqué todos los botones los botones del acordeón me puse estos bajeos traen la menor para acá y la mayor para acá y ya empecé ahí a tocar y empecé a sacar las canciones que me pidieron entonces yo tocaba ahí en el cuarto ya cuando iban a ser las 6 de la tarde que llegaban mis tíos a trabajar pues ya yo te callabas para que no se dieran cuenta así duré como unas dos semanas tocando ahí hasta que no pues un día me descubrieron con el acordeón y luego no oye cuando lo compraste no pues tal día como lo hiciste no pues así a ver tocale no yo ya tenía como 3 o 4 como 3 o 4 canciones entre ellas las que me habían dicho y ahí empecé más o menos como a los 13 años empecé a tocar el acordeón este en mi casa en fiestas familiares en la en la secundaria yo formé mi propio cuadrito para dar serenatas es real inquietud canciones norteñas tocamos ahí en la secundaria y de ahí este terminando la asamblea fueron varios oye dice mi mamá que si pueden ir a dar serenata a mi abuelita en la tarde ah si cuánto le cobras ah caray a poco se paga por esto y luego otro señor no muchos quiero que vayan en la tarde ahí yo les voy a dar algo no pues está bien ahí juntando a los del barrio le empezaste a agarrar ese bolsito aparte y entonces pues ahí empecé luego ya después este me fui a la mejor escuela de música que existe que son los camiones claro este me fui a a los camiones de ahí va este mientras estaba estudiando la prepa y luego ya entré a la facultad en la universidad autónoma de Nuevo León y este y ahí en la universidad autónoma de Nuevo León hay un grupo representativo de música folclórica que se llama el grupo El Tigre a varios integrantes los mandaron a diferentes escuelas para enseñar pues folclor música folclórica de Latinoamérica y ahí en la facultad que yo estaba llegó un maestro que puso los alumnos que quieren pertenecer al grupo se apuntan aquí ya los espero en la tarde en tal salón ya fui y ya ahí entré a otra etapa de aprender muchos más instrumentos y muchos otros tipos de música que yo conocía por nota y todo ese rollo yo estaba en mi rollo de que era pues la música colombiana el vallenato y lo norteño que yo había escuchado en mi casa y listo pero ahí ya empecé a abrir a las salas yo tenía como 17 años me invitó a su grupo ese profesor Hugo Ramírez excelente persona y gran músico y más o menos a los 17 años yo te puedo decir que empezó empecé a trabajar en la música ya pues profesionalmente ¿por qué? porque ya estaba cobrando claro y ya tenía yo que dar cuentas del trabajo que hacía ¿has trabajado en la música nada más o tienes la profesión? pues tengo la carrera de preparador físico pero nunca la he ejercido nunca la he ejercido eso no aplica ahorita 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 puro música ya está ¿qué es lo que has hecho últimamente compadre? pues este musical pues mira más o menos yo pienso que me di a conocer un poquito más con la gente cuando empezamos con la Villa con la Villa Vallenata con la Villa Vallenata hace como unos 5 años un excelente grupo compadre la neta yo llegué a escucharlos en vivo llegué a escucharlos en grabaciones y excelente grupo no sé si de rato nos podrías contar qué sucedió claro que sí porque se fueron todos compadre después ya no había nadie pero nos puedes contar lo que vas ahorita que ahí te dice conocer más bueno entonces ese fue un un escaparate padre porque pues yo andaba aquí y allá varios grupos y como todos los chavos empezando y buscando el triunfo y buscando que te vean claro pero ahí en Villa se dio la oportunidad de que me pusieran un grupo a mi cargo órale entonces este ahí con me como director musical como director musical pero con la batuta la batuta de que si tú quieres con la ese córrelo así es y si tú quieres esta canción se monta como tú digas bueno entonces este ahí tuve por eso se oía bien compadre gracias pues ahí tuve la oportunidad de aprender a dirigir que es es muy difícil muy difícil dirigir lo musical este y pues como se abrieron las puertas para ir a varios medios de comunicación y tocar aquí y allá y allá y ya todos uniformados instrumentos ya más profesional buen sonido y todo más en forma entonces yo pienso que ahí con la Villa empezó ya un escaparate un escalón y no siguió ese escalón ya que me conocieron un poquito más de gente me metí un poquito más al medio de la música y este y luego pues ya la gente empezó a seguir pues lo que hacía ahora voy a tocar para allá ahora voy a tocar para acá pero la verdad este yo no me gusta inflar de más las cosas que hago claro yo no más digo lo que es y ya y la gente es la que lleva la palabra entonces y siempre he manejado el el bajo perfil o el como le llaman el underground o sea subterráneo tengo afortunadamente gente que siempre me sigue gente que me ha apoyado gente que está al pendiente de lo que hago me he topado gente en la calle que me dice oye Beto este ¿cómo estás? y me dice no muy bien no sé quiénes son y luego me dice no hombre oye ¿por qué ya no tocaste con Juancho? con Juancho Ruiz que le mando un saludo ahí estuve trabajando también un tiempo ¿qué tocabas así con Juancho? él tocaba el bass el bass ok y este oye ¿por qué? oye y fulano y sotano y oye ¿te acuerdas cuando fuiste ya? caray cosas que yo ya ni me acuerdo ya ni me acordaba yo entonces ahí te das cuenta de que hay gente que te sigue así es o por ejemplo me ha tocado eh señores que me dicen oye mandale un saludo a mi hijo no si está bien tiene siete años le gusta la canción de cariñito órale caray entonces yo antes ponía muchas sandeses en el face si y te fuiste calmando me fui calmando cuando ya ves tienes seguidores seguidores niños de todas las todas las edades todas las edades entonces este digo yo soy así ¿verdad? yo soy un este neófito en el en el ambiente musical de aquí de Nuevo León respetando a los grandes artistas claro pero si hay si hay gente que no sigue si pues es lo bueno cuéntanos sobre tu canal tú haces también tutoriales de acordeón o de otros instrumentos bueno cuando empecé con lo de youtube este pues empecé a subir lo que hacía la tocando el acordeón que me grababan con un teléfono con la camarita ah pásame el video y lo subo ya empecé a ver que se publico para claro para youtube y luego gente me decía oye esa canción está muy padre debería subir el tutorial busqué tutoriales me animé a hacer un tutorial hice como el viento hice cenaida hice algunos tutoriales de hecho de hecho me pasas un resto y yo la agarra de ti compadre me pasas un resto aunque me duela y así este y llegaron a miles de miles de reproducciones y me he topado gente que me ha dicho no hombre como el viento que me lo aprendí contigo y que eso si ahorita yo te estoy diciendo me pasas un resto si este entonces pues empecé así con los tutoriales el canal empezó a ganar hay hartos suscriptores y ya pensé que empezó a ganar lana y dije órale con razón se desapareció no este si se puede es una y no no has obtenido alguna ganancia todavía del youtube no el youtube te da ganancias cuando tienes más de mil suscriptores ah ok y luego y luego pasas por un proceso de verificación de tu canal que dura unos meses y luego pues ya empiezas a recibir de centavitos 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 hasta que se acumulan creo que son de dos mil pesos para arriba o cinco mil pesos para arriba ya te los pagan ah órale entonces grandes youtubers que tienen millones de seguidores millones de producciones incontables pues cobran cada quincena porque ellos se les junta pero ellos si les pagan una feria si si entonces yo acabo de llegar a dos mil suscriptores mil treinta suscriptores el canal pues no no lo cuido subo videos cada y cuando o sea no no eres constante como mucho youtuber que está todos los días de cada rato exactamente entonces el canal no lo cuido no soy constante gracias a Dios pues te digo tiene más de mil suscriptores tiene muchos comentarios este positivos y negativos hay de todo y pues eso es lo ahorita subo lo que ando haciendo los eventos los presentaciones tutoriales no he subido el caso compadre pero tú eres un músico se puede decir músico completo digamos en el sentido porque yo incluso yo me cuento yo toco un poco el acordeón pero no los conocimientos como muchos acordeoneros o acordeonistas que será la palabra exacta compadre acordeonero o acordeonista no lo entienden ok entonces haz de cuenta muchos muchos chavos buenos digamos entre comillas o que se creen buenos no saben de notas porque a mí me ha tocado que vamos a tocar luego yo de repente toco el teclado y le digo en qué tono vas y me ponen nada más hacer el acordeón así para ver tú eres un músico completo digamos tú conoces el acordeón sus tonos sus notas menores mayores sostenidos todo ese jale sí sí lo conozco yo soy empírico mis tíos me enseñaron lo que era el do el re el fa lo que era un tono mayor un tono menor en el acordeón de teclas o en el bajo pero ya de ahí todo lo demás yo me tuve que poner a sacar nota ir a comprar un librito a ver de notas de acordes de sol feo tú sabes que es sol feo compadre no exactamente no es cuando cuando el sol estaba feo te dejé que dijeras el chiste compadre bueno entonces yo digo que no traes tarjetas compadre ahorita ahorita este por eso te dije ve tú va a decir si no hombre para eso es la machaca compadre ya sabes bueno entonces yo digo que fíjate los más grandes músicos del folclor han sido empíricos del folclor tanto vallenato como del folclor de aquí de México de México José Alfredo Jiménez no sabía escribir una canción o sea por notas por partituras y es el más grande compositor de música ranchera claro pero yo pienso que cuando vas a hacer un grupo si debes de tener los conocimientos para poderte comunicar con los otros músicos con los otros músicos es respetable que tú empieces y que no sepas nada y nadie nadie te puede decir nada es respetable pero que tampoco te quedes así pero si ya por ejemplo quieres empezar a incursionar en la música pues ya saber defenderse un poquito saber meter las manos les pedido que sepas lo básico que es un do un re primera segunda y tercera lo básico reversa eso no la reversa no esa se descompuso esa no jala oye compadre que consejo le darías tú a todos los chavitos que andan por ahí este incursionando en cualquier instrumento que andan tratando de entrar a la música principalmente para que le echen ganas compadre pues yo lo que recomiendo es que que busquen un buen canal no yo lo que recomiendo es que cualquier cosa que hagas nada más trata de hacerlo bien este trata de 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 ponerle todo empeño hacerlo por vocación tener vocación al al a la profesión tenerle amor a la profesión y tenerle vocación y hacerlo con respeto a la profesión porque este cualquiera puede andar en el mitote claro pero hacerlo bien y que y que la gente se quede con un bonito recuerdo ¿verdad? no que digan no que se andaba cayendo el escenario pues fíjate hay muchos chavitos ahorita y gente ya también ya grande que trata de incursionar en la música pero se me hace muy raro porque de primero empiezan no que yo que eso que la música que la madre y más bien parece que a lo que van es a conseguir una morra porque ya nomás conocen a una morra y se retiran bueno he conocido muchos y los que me ven no me van a dejar mentir se retiran y aún no son ni músicos neta me parece que no sé a lo mejor tocan un poco la huacharaca o el cerro lo que sea pero van para ganchar ganchan y lo sacan del jale y ya no tocan si te ha tocado conocer gente sin nombres no 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 me ha tocado conocer este si pues muchos chavos y muchas chicas que incursionan y si pues conocen a alguien y ya van para atrás van para atrás bueno afortunadamente a mi señora este ella me conoció siendo músico entonces ya no hay vuelta de hoja ya se fregó pues fíjate que también al igual como como muchos chavos que dan ahí casa músicos como les llaman este que hay ocasiones que hasta las las mismas agrupaciones han salido mal porque de repente se la deja caer él es el el cantante y luego el otro y el otro entonces el mismo chavo que trae a la morra te digo yo lo he visto con mis propios ojos y mis oídos que no me dejan mentir se anda peleando con todos los del grupo compadre ya después de que tres del grupo se la dejaron caer él es se anda peleando porque no no o sea se dejaron los caer él es acá ya ustedes los que entienden ya entienden entonces todavía el vato que anda con la morra todavía es la pelea compadre todavía va y te dice oye por qué te dejaste caer mi morra cuatro veces güey la chingada ¿me entiendes? entonces se retira la música entonces ya ni te habla ni ya ni tienen facebook ni nada y es la morra la que tiene el facebook y te dice no si quieres algo compadre dímelo a mí yo le digo a él o márcame a mí yo le digo a él lo retira por completamente la música hablando de hombre o de mujer y ya después termina con esa relación y ya cuando te dicen ¿cómo estás? yo les he dicho en los programas compadre que ha ido gente que se ha retirado de la música dice no es que yo estuve ausente tres cuatro años ¿te casaste? compadre sí le digo ah bueno ya sabemos el motivo ¿verdad? pero yo digo que eso no es que le tengas realmente amor a la música ¿verdad? porque el amor a la música pues es constante y si una persona te va a querer pues vale te va a querer porque haces tu jales ¿no? que te van a ver tocar ay con madre tocas bien bonito papi todo luego ya te vas a la casa cállate cabrón ya aburriste ¿va? no es lo mismo ¿va? mira es como todo es como los trabajos hay empresas que te dicen bueno quiero traer a trabajar a mi hermano ah sí oye quiero traer a trabajar a mi esposa ah no mi novia ah no se puede porque no se pueden parejas en el trabajo entonces pues la música es un arte y es un hobby es un pasatiempo muy bonito pero también es un trabajo ya cuando cobras ah es un trabajo de hecho es un trabajo ya cuando cobras ya es un trabajo entonces te digo yo he tenido la fortuna de 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 trabajar con gente este de todo tipo pero unos más profesionales que otros por ejemplo yo al que yo le aprendí pero montones fue a Juancho le aprendí te voy a decir que le aprendí su sistema para llevar una tocada le aprendí también cuando yo estuve con él le aprendí la puntualidad un músico llegaba tarde 30 minutos tarde cuando acabamos la tocada el músico le preguntaba oye mañana mañana te digo mañana te digo y listo oye Julano quieres tocar quieres trabajar no si ah bueno te espero mañana ah caray las cosas son así es un trabajo claro ya cuando estás cobrando ya es serio ya ahí ya ya se pone se pone una una rayita entre somos compas somos amigos somos hermanos lo que es el jale verdad así es perfecto entonces te digo son cosas como lo que comentábamos en los grupos que lo mejor es el respeto y la distancia y tener cuidado con esos con esas cosas las parejas en los grupos sí sí porque no han surgido bastantes problemas por ese por ese tipo de cosas y lo malo que no que no entiende la raza todavía dicen de una morra un chingo de vatos y luego todavía va un vato y la rescata de los de los demás oye compadre no sé si nos puedas hablar un poquito de la vida vallenata compadre siempre mira yo siempre me he preguntado y una vez le pregunté a Román no 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 me no me dijo nada más dijo que que pues sí que uno busca mejores cosas etcétera etcétera este no quiero comparar agrupaciones ni la actual ni las etapas que ha traído ningún grupo verdad pero digamos ustedes cuando ustedes traían el cuadro que estabas tú al mando yo llegué a escuchar y llegué a verte tocar bajo tocar la flauta también verdad guitarra no 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 recuerdo si te vi tocar trompeta o si tocas trompeta pero te vi llegar tocar varios instrumentos y y y eso no 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 cualquiera lo hace y más que nada que 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 como tú dices tú tenías la batuta ahí sacaban excelente música que que fue lo que sucedió bueno ahora sí te voy a contar mi verdad mi verdad no mira este la música la la villa vallenata se formó por un grupo de amigos esa fue la gran diferencia de que de que hay muchas agrupaciones buenas de las mejores que hacen música muy profesional este y pues como con reglas de verdad que si llegas tarde te va se te descuenta no hay problema pero la música la villa vallenata empezó siendo un grupo de amigos y eso ya le daba un plus muy fuerte sí este la confianza para decirse entre todos que arrabo después este el segundo punto fue de que pues me tuvieron la confianza Román me tuvo la confianza de darme la batuta musical del grupo y como éramos un grupo de amigos no hubo envidia que nada porque ve todo no pues ya teníamos mucho tiempo trabajando así antes de la villa y pues fue a conformidad de todos mis compañeros de esa época este yo siempre les dije arriba del escenario pues soy el director del grupo y abajo del escenario soy su amigo el más el que más quieran el más carrilla en la chingada de todo lo que quieras y lo entendimos muy bien por eso se trabajó muy a gusto con la villa yo estuve muy a gusto con la villa vallenata este fueron a Televiz y todo va compadre teníamos las presentaciones ¿verdad? fuimos a muchas partes nos abrieron las puertas en muchos lugares sin invertirle sin en la aumentada payola que le llaman exactamente este gracias a Dios tuvimos nos abrieron muchas puertas sin invertirle por la presencia del grupo si si era muy buen grupazo es es como decía la gente de antes como te ven te tratan exacto entonces en aquel tiempo nos subíamos a tocar y la gente decía oye esos muchachos mira vienen de Colombia ¿dónde vienen? hasta que nos vean carros ¿a qué me encuentro solo? ya no son de aquí son de aquí del rancho de la carne pero si al principio pues decían mira todos en sombrerada sombrero colombiano sombrero volteado entonces este y en ese tiempo pues yo era el más joven compadre de la villa nosotros ya eran unos ya señores de respeto no de otra cosa sino señores de respeto mi compadre como dicen de muchas agrupaciones saludos compadres también un saludo a este canijo de Memín ese Memín también lo veo con todas las agrupaciones y eso es bueno padre en parte eso es bueno porque pues se mueve para todos lados será como les llaman hueseros y ese tipo de cosas pero bueno sigamos con lo de la vía Vallenata y este pues mira hubo trabajamos muy bien durante un buen tiempo este pues yo pienso que algunos integrantes se fueron pues cansando de que o ellos estaban acostumbrados a trabajar aquí allá o no sé algún problema personal y y pues la villa si exigía si exigía la villa todos los jueves se ensayaba sin falta si no no importaba que lloviera que cayera era ensayo sin falta durante todos esos años que duró bueno al menos ¿cuántos años estuviste conmigo yo estuve casi cuatro años cuatro años entonces fueron ensayos todos los jueves sin sin excusas ustedes fueron la primera generación de 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 Vallenata así es ok entonces bueno eh te digo yo creo que algunos empezaron a cansar a fastidiar como todo y empezaron a salirse algunos algunos integrantes luego otros entrar y y pues este ningún grupo es fijo compadre si no hasta tú sabes que hasta Javier con mi bomberos y Paco tienen rotación de elementos la mayoría que no los tenga uno si si la mayoría y pues es bueno que que vayas cambiando porque si los vas dejando bueno total y que acabó la vida no me no me cambies el tema este no pues igual yo también este por ahí tuvimos una rachita una rachita un poquito bajona de de trabajo y fue la fue por el motivo que yo me salí yo no me peleé con nadie yo no me yo no tuve diferencias de ningún tipo con ninguno de los elementos este al contrario siempre estuve agradecido desde que yo decidí salirme les dije gracias por por la oportunidad por el trabajo si quieren pues seguimos pero alternando pero yo tuve que buscar este tuve que buscar otro trabajo musical si no fue un detalle personal vamos a enviar unos saludos por aquí que nos están dice Ulises Oviedo saludos desde Saltillo saludos compadre Coti Barranquillero también dice saludos a Beto y a Humberto a los dos Betos muchas gracias compadre saludos a Saltillo Coahuila Alex González saludos a Beto y excelente grupo Joey Valleverde saludos a Beto José Hernández Ana Patricia Cázares Goti Barranquillero saludos a Sandoval Palmas ¿alguno de ustedes Sandoval Palmas? bueno ok saludos a Sandoval Palmas de parte del Goti Barranquillero en Saltillo nos vemos nos vemos primeramente Dios el 10 compadre el 10 de diciembre allá en Don Gavinos cervecería en Saltillo saludos a John Rayado Alex Camarillo saludos Humberto Beto Valle y Roberto Carlos el cantante Roberto Carlos Miguel Ángel Capetillo saludos Jorge Maicot ¿quién es Jorge Maicot? es todo compadre Adicción Colombiana saludos desde San Luis Potosí saludos compadre de la adicción colombiana Arturo Carranza saludos compadre Gerardo Guerrero Puerta dice saludos a la familia Guerrero ok saludos a la familia Guerrero Eric Saucedo dice aquí saludos Beto y Roberto Carlos Roy Rodríguez saluditos señor maestro Roy Rodríguez hasta Colombia tuve el gusto de conocerlo él no sabe acordar pero tuve el gusto de conocerlo y de grabar la canción Virgen de Guadalupe fíjate en un momento en un programa yo comenté porque tocando el tema de los de los vallenateros que en un tiempo se pusieron a criticar mucho la cumbia no sé si por ahí llegaron a ver en el Facebook entonces aquí había un festival y ya por eso no me quieren mis amigos de ese festival vallenato ellos ellos peleaban mucho la cumbia compadre no que la cumbia no sé qué que el folclore que el vallenato y que la frega entonces yo hice un comentario porque en uno de los festivales homenajearon a Roy Pérez como el rey de la cumbia algo así entonces yo lo comenté ahí pero no no en mal plan sino que digo estos chavos no quieren a los cumbia regios o están peleados con la cumbia y todo porque si es muy vallenato porque hacen el homenaje hacia ese señor verdad entonces el señor me contestó a quien le doy las gracias y le vuelvo a repetir no es nada personal dice que él allá en su país también toca vallenato y todo pero como le dije no o sea el rollo no es con él sino con la gente de aquí aquí no no te le dan oportunidad a alguien que toque cumbia que vaya a tocar un festival vallenato tienes que llevar puya tienes que llevar lo que ellos quieren que lleves entonces en este sentido ok está bien le dieron el primer señor y todo quedamos aclarados en paz señor señor Roy y pues ya sabe aquí en la machaca colombiana pues aventamos para todos lados sin ofender a nadie sin querer ofender a nadie solamente se toman las cosas como se toman y mi respeto es excelente músico él es el creador de la virgen que acabas de mencionar la canción esa tú la grabaste con él no yo tuve el gusto de conocerlo en una reunión con unos buenos amigos también del ámbito de la farándula vallenata de aquí y tuve el honor de conocerlo ahí intercambiamos ahí charla y me pidió que tocar unas polcas unos chotices algo regional déjame te grabo porque esto va para mi academia de acordeón allá en Colombia y tiempo después ya con la villa muchos años después pues grabé el tema de virgen de waltero ahí salimos y no no les dice nada compadre porque la grabaron la canción o algo pues espero que no nos diga nada hasta ahorita verdad ok saludos roi rodríguez si ya sabe mis respetos mis respetos para el señor mario castro dice saludos y mucho éxito a la mancheca colombiana y cada agrupación que se presente muchas gracias juancho cumbianero sabanero saludos a todos cristóbal muñiz saludos a roberto carlos cristóbal muñiz es el de la sonora verdad son sonora de dianita algo así no ok saluditos compadre por ahí tuvimos la oportunidad de saludarlo cuando fue el programa de las amantes de lo ayinato y qué cagazón de ahí compadre ese día pero bueno al empezar el programa compadre pero son son cosas yo me puse de acuerdo con las muchachas es cosa que no sabe la gente que nos está viendo ahora sí machaca colombiana estamos damos inicio con esas chavas sensacionales de las amazonas mil disculpas y a la señora laura también hombre por andar haciendo ese tipo de cosas pero es parte del show es parte del show no nos vamos a agüitar pero bueno vamos a enviar el último saludo que viene aquí dice Juan Jesús Cruz dice saludos Beto Taco y Pony Pony ahí escribe mal entonces ella dice Pony ok y más lo va a extrañar porque dice ya deja ese chiclito ahorita se van a aventar unas rolitas así que la raza que quiera escuchar algún tema compadre lo que pidan se puede interpretar o qué onda ustedes piden lo que quieran que al cabo yo voy a tocar lo que yo quiera así que ustedes pidan y ya sabrá el maestro Beto lo que va a interpretar oye compadre cómo te encuentras en tus redes sociales para la gente que quiera seguirte en YouTube ah bueno en YouTube este creo que es Beto Valle Lara Beto Valle Lara creo se lo sabe más Pini es que nunca entras es que cada rato cambio el nombre a ver cuál funciona más le pongo Beto Valle acordeonista Beto Valle Music Beto Valle Hunter y así pero pues ahí igual en Facebook Beto Valle Lara en la página Beto Valle Music en la página de Face también también tiene un buen de seguidores tiene más de once mil seguidores obviamente sabemos que no te siguen once mil personas pero ahí están ahí están marcados y en caso de que alguien de que nos esté viendo digamos algún señor que quiere enseñar o que quiera enviar a un chavito enseñarse también de las clases compadre sí compadre doy clases no tengo una academia como tal doy clases particulares ahí en mi domicilio ahí me contactan ahí les paso la dirección pues deja tu número compadre si puede o que te busquen ahí en tus redes sociales ahí en las redes sociales ahí abajo de la fotito Beto Valle ahí está el número ok es público soy una persona pública persona pública sí claro para toda la gente que esté interesada en aprender qué instrumentos podrían aprender a tocar contigo compadre pues mira yo acordeón vallenato cumbia género norteño polcas y todo ese polcas robas chotices rancheras música tejana guitarra lo que es rasgueos punteos acordes técnicas sistema tradicional no guitarra clásica clases de bajo de contrabajo violín quena zampoña charango cuatro versolano teclado piano las bases de trompeta bases de clarinete ok incluso compadre mira por ahí me han contactado de mí pero yo no sé ni madre de este rollo por ejemplo si un grupo va a empezar a practicar a mí me han consultado me han preguntado por gente que los pueda asesorar en un ensayo tú podrías hacer eso compadre claro que sí compadre sí 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 yo no yo más digo nomás déjense porque yo voy no voy a echar lo que vas vas así que todas las agrupaciones que por ahí van empezando por ahí he visto publicaciones de grupos que les dicen que no vales que eso y que eso y lo otro en lugar que se pongan a pelear compadre porque te dicen que no vales que eso mejor hay que aprender hay que aprender y aquí tienes una buena una buena opción con el señor cómo estás otra vez en tus redes sociales compadre y ahí les das toda la información Beto o Valle Lara Beto o Valle Lara cualquier instrumento los que dijo que ya se me olvidaron de tantos instrumentos que son pero excelente excelente opción para ti que te quieres que quieres aprender a tocar y a tocar bien porque no nada más es de queen 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 y ese rollo va compadre pues este ahí nos defendemos yo no soy como te digo yo no inflo mucho lo que hago pero este entonces pues ahí pero si sabes lo que haces si 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 o sea sabes hasta dónde has llegado sabes a dónde vas como tú dices tú sin inflar ni nada pero estás consciente que llevas una buena carrera que vas bien porque vas vas logrando lo que a ti te gusta si este yo pienso que voy a mi paso entonces había un tiempo en el que yo estaba peleado compadre estuve peleado mucho tiempo y yo pensaba que yo estaba peleado con los demás músicos con los demás acordeonistas ay hombre es que aquel sacó una puga y yo no aquel va a participar yo también voy a ir a participar como tipo competencia yo pensé que yo estaba compitiendo contra ellos compadre y viví mucho tiempo equivocado entonces este mi mayor competencia era conmigo mismo era era entenderme yo mismo verdad pues afortunadamente ahorita estoy en paz conmigo mismo la batalla es contra mí y y este pues estoy yendo a mi ritmo a mi a mi paso pero estás pleno en lo que has hecho tú te consideras ahorita en esta etapa de tu vida que has logrado lo que lo que lo que tú pretendías a tus inicios y lo que te falta o cómo vas fíjate cuando en esos tiempos que yo quería mi acordeón de botones que yo hasta soñaba con el acordeón cuando yo ya tuve mi acordeón de botones yo este así me paraba frente al espejo ahí en la casa en la sala ya me vi en la secundaria ya me vi y ya yo veía a Israel Romero al pollo en el festival voz de acordeones tocando con todo el grupo lleno de gente luces cámara y acción y yo decía entonces yo me me trataba de sentir así yo me sentía bien padre bien este bien bonito y lo he logrado compadre este he logrado estar en un escenario con los reflectores con un grupo que se ve bien así organizado con sonido con un montón de gente con cámara y acción cámara y acción con mucha gente este de frente porque antes de incursionar en la música en los grupos vallenatos estuve en otro tipo de música en la música de folclore latinoamericano y estuve en escenarios en los que yo bajaba de ese escenario iba subiendo otro artista pero de talla más internacional digamos internacional entonces pues ahí de refilón a mí me tocaba la experiencia de estar ante un montón de gente con unos equipos profesionales llegó tanto a cumplirse el sueño que yo este me acuerdo que cuando salió la canción esa la de el CD después de que falleció Rafael Orozco o sea había una canción que se llamaba Que Bonito Que Bonito Que Bonito Que Bonito entonces yo me acuerdo que cuando salió la canción pues esas canciones no pegaban aquí aquí pegaba el paseo dos tres paseos de Binomio y lo que se ha escuchado aquí toda la vida de la cumbia pero a mí me gustaban todas las canciones me acuerdo que saqué esa la de Que Bonito se cumplió tanto el sueño que se le acompañó el Gaby García y se quedó muy contento el señor Gaby García con la con el acompañamiento que le hicimos de esa canción entonces lo que yo soñé se cumplió nada más que fallé en un detalle que detalle yo nunca en aquel tiempo yo soñé los reflectores el escenario la gente no soñé el dinero oh que caray hasta la fecha no se te han parecido los sueños tampoco es lo que falta porque en ese tiempo es que no sabías que pagaban por eso así que no puedes culpar a la gente que te contrata eso no estaba en tus sueños si no lo vas a tener exacto pero hay que soñar todos los días claro es lo que te voy a decir sigue soñando compadre me puedes me puedes decir tú algo ahorita que digas tú pues yo me sueño en esto digamos algo porque yo sé que has de tener muchísimos sueños respecto a lo que haces digamos algo que tú digas quisiera llegar a hacer esto bueno este todos los seres humanos casi todos a excepción de algún monje budista allá en el tíbet a excepción de una monja perpetua en el vaticano pero casi todos los seres humanos queremos salud dinero y amor así es bueno pues salud dinero y amor pues ojalá que lo tengamos todos toda la gente sueña con eso pero un sueño que yo quiero con la música que hago es uno hacer música nueva hacer música propia este dos que la gente te reconozca o sea no que te reconozca que te levanten sino que ah sí no he escuchado su música sí él es músico que la gente diga ah él es músico sí este ah güey la verdad es que tocaste te viven pero si te acuerdas te andaba cayendo no me acuerdo que te vea como músico se andaba cayendo el escenario sí este no 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 que la gente tenga un bonito recuerdo que me acuerdo en ese tiempo cuando mis tíos tenían el grupo ese mi abuela hacía las primeras críticas más duras y más constructivas para mis tíos decía mi abuela no tú vas a ser grande el día que que así como pasan las camionetas las camionetonas por los noventas así como pasan las camionetonas con la música del binomio de los invasores cuando pasen con tu música así en las camionetas todo volumen es cuando te voy a reconocer pues este yo voy por la calle en mi colonia yo vivo en una colonia popular este residencial el infiernillo eso entonces en las esquinas la gente tiene música de buenos grupos tiene música pues de colombianos tiene música de Celso de Paco de RS entonces pues yo también así quiero eso es uno de mis sueños que que varios lugares tengan mi música pero para eso pues tengo que hacerla hacer música propia que vayas por el mercadito y que de repente ajale bueno el mercadito un mall o donde sea que escuches que escuches sonar pero si si es bueno eso que a mi una vez me dijo un músico me dijo es que aquí lo que se debe de hacer es sacar sacar tu música porque digamos mucha mucha gente se eleva la colación de que de cuenta tocas como el viento viste we como cantaba toda la gente de la canción porque es una canción muy conocida verdad pero también he visto yo que no a todos se las cantan no sé a lo mejor la tocan mal o no sé cuál será la la base que opinas tú de eso porque porque tú te has dado cuenta que hay ciertas canciones que hay cabrón que la gente las mira yo pienso que ciertas canciones son de ciertos artistas no no aunque las hayan compuesto ellos aunque no las hayan compuesto ellos aquí como el viento es y va a ser de Celso siempre va a ser de Celso de hecho le dio a conocer al compositor porque si no Gitana lo grabaron los vetos pero Gitana aquí va a ser toda la vida va a ser Celso este las chiquillas el chanemesa toda la vida aquí va a ser de Paco de Paco si así es entonces dejar dejar huella eso es a lo que voy dejar huella pero con bonitos recuerdos yo a mí me ha tocado gente que que dice oye te toca como el viento porque con esa nos juntamos fuimos a un baile de Celso y con esa canción nos juntamos y nos enamoramos y ay que chido me ha tocado gente no sé si recuerdas antes de que de que partiera el señor Celso Piña este antes de que de que se fuera los retro mi compadre retro le andaban haciendo un homenaje en vida pero pues igual underground y me invitaron porque saben que traigo mucho repertorio de Celso modestia aparte y me tocaba gente que decía oye no hombre es que yo conocía a Celso cuando éramos jóvenes y me traes todas las rolas y que tocas así y así que padre que bonito que te lo digan pero al final son de él y así pues ese es uno de mis sueños yo dejar mi música que la gente diga esa rola pues se le oye bien a esos roles de Beto ponla con Beto o sacar mis canciones ok pues ojalá que se te consagre no hay por ahí nada oiga ni un saludito ni una rolita ni nada ahorita van a van a tocar de hecho de hecho puede tocar cualquier género verdad compadre ahorita te puedes aventar una polquita lo que pida menos maromas eso no no cabemos aquí compadre nos caemos de que les parece si vamos acomodando por ahí para que se vea la rola compadre claro que sí vamos a ver ustedes me dicen que ocupan que ocupan aquí traje este que es para el acordeón ok no sé si lo ponemos por aquí ok ok aquí tienes este para la guacha ¿quién canta? ¿tú cantas? sí sí mi compadre él en el grupo romance él es la voz titula es la voz titula no sé si quieres arriba no sé si quieres te voy a ir con este puedo hacer los dos me voy a ir igual Sí. Ok, pues bueno, los voy a sacar con algo de música, con algo de música para que ellos hagan su presentación. A ver, dale, come. Ok, le quiero enviar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha por allá, por Estados Unidos, por Houston, Texas. A Houston, Texas, San Antonio, Texas, mientras checa el aparatito del bass. No, 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 nada más, esa y la guacha que estaba ahí, déjese el aparato, que le sepan. ¿Ocupas un cable o qué? No, 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 nada más. Gracias. 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 Salud. Excelente. Excelente. Por aquí voy a leer unos saluditos, dice Eleazar Salas,utados a Betto, al máster y a mi, o sea, yo. Jorge Alberto Camarillo y a Lobo, un saludo a Beto Baya y a todos. Juan Jesús Cruz López,dice saludos a Pini, Taco y Beto del Quince Rufianes. Saludos Humberto Alpini, Albeto y al Taco ¿Quién es el Taco tú, compadre? Órale No eres la canción del Taco Mexicano, compadre Francisco Ledesma dice Saludos, Zumba y bendiciones a todos Igualmente, compadre Tumbao Regio, Sonora, saludos Igualmente, Francisco Ledesma Le quiero enviar un saludo Un cordial Felicitación al señor Felipe Arce Que hoy está cumpliendo 80 años, compadre No sé si podrías por ahí dedicarle un cachito A las mañanitas, compadre, para que las oiga Señor Francisco Ledesma Muchas gracias por estarnos mirando Saludos hasta Arkansas, Estados Unidos Ahí le va un cachito de las mañanitas ¿Son mañanitas colombianas, compadre? Ok, ahí va Ellos son Ok, el aplauso Aplauso por ahí 80 años 80 años, Dios Dios lo bendiga Dios lo bendiga al señor Felipe Arce Y se dice fácil Un chorro Un chorro de años Oye, compadre Excelente Por aquí están pidiendo un tema Dice Rey de papel No sé si lo traigas por ahí incluido, compadrito No, nos vamos a ir con música Ya no me siento ahí Para que la gente oiga Oiga todo el arsenal musical Es el esposo Es el esposo de la reina de papel, ¿verdad? Hay una canción que sí se llama También más reina de papel Ok ¿Lo vas a complacer, compadre? Sí, vamos a complacer, compadre Ese es un tema muy especial Rey de papel Hay canciones sencillas Del hueso Hay canciones caras Hay canciones de 500 Pero el rey de papel Es como de 10 mil Es de las más caras Pues bueno Ahí le mandamos la factura A la persona que nos la pidió Y ok Pues bueno, vamos Échale, compadre Tengo como 20 años Que no toco esa rola Pero ese Pues ahí va, ¿verdad? De corazón Ok Vamos a ver si nos acordamos Del tema ese Del tema muy clásico Muy viejito Así nos acordamos Esperemos que sí Si no hay, disculpen las Los equívocos Yo voy al menor Y lo voy a cambiar Mi vida Mamacita mía Si fuera niño Yo te daría mi amor Por incienso y mirra Así por vanidad Contigo haría quizá Pa' darle otros envidia Tu de alta sociedad Un cantor de barriada Que no tiene dinero Ni siquiera a mi pie Una sandera nueva Estreña en año nuevo Hasta pena me da Llevarte donde mamá Y brindarte un cafecito Porque te va a festejar Allá no hay un sofá Tan solo un tauretito No, es lo mejor Y si llores por tu amor Porque quieres que te jure Y pecar en decir Que tengo un porvenir Aunque no desayune Soy un rey de papel Mi trono es de rapel Casita de casave Llorando entre marfiles Como dejar morir Mi maldecita de hambre Pero Dios hizo el verbo Y la semilla crece Como se crece el río Y así te va a crecer Tu vientre, vida mía Con un hijo tuyo y mío Y así te va a crecer Tu vientre, vida mía Con un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho, mi amor Como un hijo tuyo y mío Recuerdos que me matan Ay, yo supe de ti Yo quizá de mamá Porque ella me lo dijo Besaste mi acordeón La foto de los dos Cuando éramos muy niños Después te fuiste a ver Lo que tenía guardado En mi vieja maleta Mis cartas del ayer Tu lecito de niñe Que me diste en la escuela Después te fuiste a ver La biblia de mamá Y me aconsejaría Que dejara el cantar Me pusiera a estudiar Tal vez abogacía Entre los caernos de las canciones que he hecho Y te echaste a reír Porque te impresionó Porque te impresionó Parte de mi canción Es la que dice así Soy un rey de papel Y así te va a crecer Tu vientre vida mía Con un hijo tuyo y mío Y así te va a crecer Tu vientre vida mía Con un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Con un hijo tuyo y mío Excelente compadre No, de ahí mucha gente por ahí conectada Muy picada Están pidiendo que como el viento Pero la versión de Monterrey Están pidiendo ¿Cuál dijo? Dice Tendrás Ok, dice Silvano Saludos a Beto Desde Dallas, Texas Y que si puede tocar A fuego lento Quién sabe Por ahí Aquí también dice Mira, dice Dice Claro que no falte Saludos Aquí estaba Dice Que si traes La cachaquita De Gabriel Chamorro Y Turco Gil No, compadre Dice que no la traes Malo por introducción Ok, pues ya La que ustedes quieran Compadre Aquí están pidiendo Como el viento Dice La primera fue con Paquito Silva Y en Colombia Antonio del Vilar Final de los setentas Sí, esa canción La de como el viento La grabó la agrupación De Celso Piña Pero la cantó La cantó Paco, ¿verdad? Así es Ok, fueron Fíjate Yo también lo que vi Una cosa de Celso Piña Que no era envidiosoma Compadre Él dejaba cantar A quien sea, ¿verdad? Y ya luego le Sí, pues Sí, pues Fíjate Cantó Leno Cantó Juan Gómez Cantó Paco Silva Cantó Poncho La Laca Y actualmente Pues Canito También Canito Sí, sí O sea Les daba Les daba mucha chance A que se Desenvolvieran Se desenvolvieran José Hernández Saludos Compadre Igualmente Buenas Y frías noches Compadre También para ti Dice Nada más Se llama Mi niñez No recuerdo Mi niñez Del maestro Lisandro Mesa Pedacito de mi niñez Pedacito de mi niñez Pedacito de mi niñez Se llama Compadre Dice ¿Cuál es La especialización Del grupo Guaynatas, Sabaneras O Metales O Parranderas Ya lo habíamos dicho Eso Ok, pues bueno Lo que gustes Compadre Por ahí Seguir No sé si Vamos a ver con esta Compadre Pedacitos de mi niñez Ok Está viendo como el viento Y varios ahorita también Ya dijo Compadre Usted dele Para que la raza Se vaya empapando De buena música Compadre Porque Está fregón Eso Y más falta ir A traer los comones No le huevas No le huevas Este güey es muy sediento Oye compadre ¿Y en las presentaciones Se ponen chuli o no? Después de la presentación Nosotros tenemos Tenemos la disciplina Esa de no Los cuatro De repente Cuando estamos bien Estamos acalorados Y que el cliente Nos invita Una Una O dos Ok Pero no Nosotros queremos tomar La disciplina De nosotros En el grupo Nosotros Es Si vas a tomar Lleva tu chévere Ándale Al cliente No me lo mandes ahí Sí, sí Por eso de las meadas Sí, sí Por eso de las meadas También Porque hay mucha raza Que los invita Y empiezan Son millones Sí, fíjate Y aparte A mí me ha tocado Una vez fuimos a la escuela Con la elección Ahí en la FOMI 31 Y Todo bien Luego Ahí invitaron al grupo Ya sabes Que quita su mesa Vénganse a comer Y todo Entonces ya cuando acabamos Ya nos íbamos Y se puso un chavo Y andaba bien Bravo Harry, qué onda Otra rola Y que andaba líos En el acordeón Y tú sabes Que es un trabajo Hay personas Si yo te contrato A ti por tres horas Tú vas y tú Tocas tus tres horas Y te vas a tu casa ¿Verdad? Entonces Le digo yo al chavo No, es que el acordeonero Ya se va Ah, pero bien Que tragaron Y que se vendieron Unas cheves Y todo Entonces Nosotros a mí Llevamos eso De no Sí, ese es el problema Que hay entre Entre la raza La racita Y Muchos van Para no decir No, decir Quién es Pero muchas razas Sí es Que va Y te invitan Y mucho cliente También Ya medio afinado Se peina Ya afinado Se canta Lo que mejor Hay de pensar Que porque te da Te da Ya sé con el derecho Que vas a tocar Una hora más Pero no Una hora más Es mucho Así Nosotros Damos el pilón Máximo tres canciones Cuatro Depende del cliente Depende del deporte También Porque si hay clientes Que acabamos A nuestro tiempo O más Más tarde del tiempo Acordado Y quieren todavía Media hora Si no Por eso se les dio El pilón Se puede Se le da su piloncito Para que Y todavía Escoger todavía Las canciones Las melodías Que ellos quieren Mira Afortunadamente Disculpa Que te interrumpa No Dale Dale Afortunadamente Nos hemos sabido manejar Con mucho respeto Hacia el cliente Eso es bueno Y la gente Como te digo Como te ven Te tratan Y nos han tratado Con mucho respeto Te digo Que el 99% De los clientes Y los lugares Que hemos ido Tocando a trabajar Nos han tratado Con respeto Cuando llegas Y el cliente Te ofrece una Este Pues Por educación Por respeto Por no hacer el desaire Ah gracias Gracias A veces ni Bueno Al menos yo a veces Ni me la tomo Porque la pongo ahí atrás Ahí se calienta Y a lo mejor Ahí se queda Todo el evento O se la toma El bajista Ahí se la calienta Y se la toma El del bajo Pero Y por ejemplo Si es válido Una O dos Este Pero tenemos años De De conocernos Y sabemos El momento El lugar Y hasta donde Entonces Este Si no te digo Que Somos Unos Este Santos ¿Verdad? Pero Que tú Bueno Al menos No nos vas a ver En un rollo Mala onda De que no O sea Se cayó Por las escaleras O de que no Hombre Dejó el instrumento Aquí Se fue allá A la hielera Se fue allá Se pegó A la hielera Y luego más Tú sabes Ya cuando un músico Se pone ebrio Le entran los nostálgicos Eh wey Vamos a tocar esto Esto me sale chido En el bajo Y dale con el Baquista Va Ok Ahí van los saludos Vamos a ver Aquí Ah ok Dice Iván Emilio Iván Emiliano Alvarado Y se hacía Compadre Incluso En la música Norteña También pasa Respecto al tema Que estamos tratando De hecho Fíjate Yo veo Muchas Publicaciones Y no estoy de acuerdo Yo Han puesto Varios grupos O varias gente Que trae grupos Suben fotos Y ponen Como cuando te contratan Para una fiesta Y no te dan Ni de cenar Y no te ofrecen Ni una cheve Ni nada Oye yo pienso Que vas a jalar Vas a jalar Y se supone Debes irte bien cenadito Y bien comidito Y bebidito Bueno Bebido de agua Y de todo eso Porque El cliente Te está pagando Lo que tú Le estás cobrando Entonces ya que quieras A huevo Que te peines Porque no te dan De comer O no te dan cerveza Pues No le veo muy bien Y saben Ellos Bueno no me veo Que bueno Pero no saben Que estoy hablando Ellos saben Que no está bien Eso dice Jimmy Barrientos Saludos a Beto Y al Pini Juan Emiliano Alvarado Salud Iván 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 Emiliano Alvarado Dice Saludos Radio Regio Presente Excelente programa Muchísimas gracias Órale José El Chane Una pregunta Roberto ¿Cómo le hace Pasar tan cachetón? Eso camarada Va compadre Eso camarada Va Por las gringas Compadre Las campechanitas Yo pensé que era José El Chane Mesa No pero es El Orozco Un saludo Para el compadre El Chane Orozco Edson Ortiz Angelito De Alfredo Gutiérrez Eso también es De 10 mil De 10 mil también Ya escuchaste Compadre Edson Y pues bueno Hacemos la invitación A toda la gente Para que visite Al señor Beto Ovalle En su página De YouTube Vuelve a repetir ¿Cómo estás compadre? Este Ahí en YouTube Es Beto Valle Lara En el Face Beto Valle Lara Igual O Beto Valle Music La página Y claro Ahorita estoy trabajando Con Romance Este Estamos trabajando Ya tenemos Ya un buen rato ¿Va compadre? Este De amistad De conocernos Y de estar trabajando ¿Cuánto tiempo Tiene como Romance? Apenas mi compadre Les iba a decir ¿Cuánto tiempo Tiene con su Romance? Pero no Se escucharía Medio gacho Con la agrupación Romance Romance tiene Cuatro años Cuatro años Así fijo Jalando Sábado Tras sábado Este Semana tras semana Y lo que cae Entre semana Todo O sea Beto con nosotros Tiene aproximadamente Medio año Medio año Medio año Medio año Y lo que cae En la pagina de Grupo Romance Así viene O Grupo Musical Romance O Grupo Romance Vallenato Así viene En cualquier evento Tocas Como por ejemplo Ya ves que se está usando Mucho en los velorios Y todo ese tipo También En todo tipo de eventos Estamos ahí amenizando Como el que se lo pide Así está Aparte Para que toda la raza Sepa Cuentan con un repertorio Extenso Un repertorio Aproximadamente Mil canciones Ya dijo Yo me creo mucho Porque me sé 25 Le fallamos Le fallamos Como todo Pero La tirada es Del 90% A aventárselo al cliente Por eso tenemos Gracias Dios Trabajo Salud Para todos ellos Y tú todas las canciones Compares Las lees así Perdón Las lees Las cantas así O las lees No, no Aquí no leemos nada Todo es memoria Mi compadre Beto Valle Y yo Y si no Tu coscorrón Del maestro Guarda el celular No, nosotros no No hacemos eso Muy bien Es perfectamente Porque es que mucha gente Oye Que hasta cantan Traigan acorde Pues que sea Cualquier canción Ya le quiere cantar así Con esas madres Pero es válido Como quiera Es válido Porque hay clientes Que si piden las rolas Que no se acuerdan Bueno Tampoco somos perfectos Sí, sí Lo sé O se feliciaron Las leía Eso Muy buena Esa Quiero darle uno Obviamente Le dan otra Otra rolita ¿Qué onda? Estuvo buena Esa del Chano José Feliciano Esa fue la canción Que me pidieron Mis tíos Que me aprendiera Para Dejarme mi acordeón Pedacito de mi niñez Lisandro Mesa Es de las De las Del baúl De los recuerdos Sí, sí, sí A ver si me acuerdo Compártelo Ahí dice Más o menos Ahí va Ahí dice Cuando te miro Ahorita Ahorita consentida Cuando te miro Me recuerdas Muñequita Aquellos tiempos de niñez Cuando muchacho Y aquella escuela En donde tú y yo Nos enamoramos Pero el tiempo Incomprensible Nos traiciona No fuiste mía Tú te casaste Con otros Ay Y yo lloré Inconsolablemente Como un niño A su mamá Mientras tú Salías de la iglesia Con tu esposo Cuando tus amigas Te besaban En tu boda Tú me miraste Con tu vestido De novia Yo te pregunté Llorando también Ahorita Porque llora En esta fiesta Amanecieron Tus amigos Y yo Amanería Preguntándole Al rodillo Donde la llevarán Quien acariciará Aquello que fue mío Ahora Sofía Mi primer amor Que supe amar Que supe amar Tú me perdonan Los poemas Que he sentido Ay Pero aquel tiempo De niñez Yo no lo olvido Porque son pedacitos Que más nunca Volverán Los anillos De compromiso Que te compré El tuyo El vestido De novia Yo te pregunté Llorando también Ahorita Porque llora En esa fiesta En esa fiesta Amanecieron Tus amigos Y yo Amanecía Preguntándole Al rodillo Donde la llevarán Quien acariciará Aquello que fue mío Una pregunta ¿Qué tal recuerdo Te trae esta canción Te trae esta canción? ¿A mí? No Pues a mí me trae Recuerdos De mi niñez Fíjate que En ese tiempo A mí me tocó Me siento Afortunado De que me tocó Vivir Antes del internet Antes de los celulares Antes del internet Cuando Jugabas A las canicas Jugabas al trompo Corrías En la lluvia Jugabas al fútbol En la lluvia Los chavitos Ya se perdieron De todo eso Ya son diferentes Ahorita Entonces yo Escucho la canción Y yo sé Lo que está diciendo Yo sé lo que es Un dedal de coser Yo sé lo que es Una tarjeta de invitación Oye Te invito a la boda Va a haber No Antes era una formalidad Oye ya te llegó la invitación Si no te mando la invitación No voy Y la invitación Oye a ver Cómo está la invitación Padrino de invitaciones Porque tenía que venir Membrada Entonces Yo sé lo que dice la canción Lo siento Porque pues gracias a Dios Me tocó Y por ejemplo La parte que dice Abrazo Mi primer amor Que supe amar Sofía Pues es mi primera hija Entonces por eso Me llega Y porque fue la que me pusieron De prueba Para Para tener mi acuerdo Sí Oh pues muy bien Hay alguna petición Por ahí Algún saludo Por ahí La raza ya anda Por aquí Jimmy Barrientos Recuerdos de un romance Salud Carnal Y Alberto Iván Emiliano Alvarado Iván Emiliano Alvarado A ver si un día Pueden invitarlos A mi radio A darle un grito Un giro De 90 grados Dice Invitarlos a su radio Iván Emiliano Ok Compadre Mira Por aquí está Radio Regio Compadre Para Sí No La otra es Radio Regios Ok Pues ya está Compadre Dice Que si podrían Aceptar la invitación Para ir a su programa Nada más que Primero Tienen que hablar Con su representante Que soy yo Compadre No, no De eso se trata Compadre De la proyección Está fallando Esta madre Ok De eso se trata De la La proyección Que bueno Que bueno Que los están Los están invitando Aquí Echan otra rola Compadre Otra rola Sirve más allá Echan otra rola Yo ahorita Comodo esto Aquí pedían una ¿Cuál? Recuerdos Recuerdos de un romance Ok Por ahí Están pidiendo También recuerdos De un romance Entonces Por ahí Ustedes Ahorita van a salir Ahorita van a salir Hasta recuerdos De Ipacaray Eso Ah bueno Salud Mi compadre Edson Ortiz Allá en el Amanecer Allá en el Segundo sector Allá Toda la recita Que nos conoce Por allá Nuestros clientes También por allá De De no amanecer De ébanos Todas esas áreas De por allá Salud Cordero Para ellos Vamos a interpretar Este tema Que están pidiendo Por ahí Se llama Angelito Un tema muy clásico Del señor Alfredo Gutiérrez Vamos a interpretar Cómo nos sale Digo En cuando vamos A las presentaciones Tocamos De todo Tocamos desde Amores de mayo La cumbia De La que quiera La de los pobres La de los camiones Y también Tocamos Los vallenatos Los cumbiamberos De todo Compadre Ok Eso se trata De la variedad Ahora sigo Ok Vamos a Andar Este Este tema Por ahí Aprovechando Que estamos De fiesta De parranda Sol Sostenido Acá Es en tercera Con la percusión Que iba yo a imaginar Después de haber luchado Después de haber perdido Todo en esta vida Iba a encontrar La luz de mis tinieblas La calma De mis penas La cura De mi herida Iba a encontrar La luz De mis tinieblas La calma De mis penas La cura De mi herida Llegaste a mí En el preciso instante En que me consumía Por una amarga pena Con tu presencia Cambiaste Mi destino Bendigo Tu cariño Bendigo Tu alma buena Con tu presencia Cambiaste Mi destino Bendigo Tu cariño Bendigo Tu alma buena Porque al fin Ayer Mi redención Solo quiero vida Para amarte Encontré Ponte la paz De mi corazón Angelito mío Desde que llegaste Bendigo ¡Calpa! Bendigo Tranquilo De mi corazón ¡Calpa! Bendigo Perd ¡Suscríbete al canal! Desde que tú llegaste, cambiaron para siempre Las ilusiones quedaron sepultadas, las flores son rosadas, mi vida es diferente Las ilusiones quedaron sepultadas, las flores son rosadas, mi vida es diferente Porque al fin ayer, mi redención Solo quiero vidas pa' amarte Encontré la paz De mi corazón Angelito mío, desde que llegaste ¡Suscríbete al canal! Muy profesional en todos los aspectos Te volviste a volar la barda con este programa No, compadre yo que los invitados son los que hacen el programa Susi Plata dice Todos son excelentes músicos, en especial Roberto Carlos A mí me gusta mucho de Roberto Carlos, el gato en la oscuridad ¿Qué puede decir? Yo pensé que decía Roberto Carlos en el otro chihuahua Es que como siempre te dicen píntico, compadre No, pero si eres muy excelente músico, compadre Excelente voz José Hernández dice una de millón Pues ya te perdió 10 cien varos Una de millón dice viejos pesares, Aníbal Velázquez O el mejoral de Alejo Durán O la cosquillita de no sé quién O la lagartija No, aquí nada más dice viejos pesares O el mejoral Pero como José Hernández ¿Qué? José Hernández Pues bueno, ya tienen varios, varios por ahí, compadre Que viejos pesares, el mejoral ¿Cuál más te había dicho? Nos vamos por partes Nos vamos por recuerdo de un romance Recuerdo de un romance Recuerdo de un romance Este Ahora sí me acuerdo la letra, compadre También Sí Easy No, no, no De acuerdo de aquel día Cuando muy enamorado Una deliciosa brisa Soplaba y nos refrescaba Corriamos por la playa Agarrados de la mano Y aquel sol radiante Con su rayo nos quemaba En la arena En la playa Recuerdo Recuerdo Que te sentaste En tus bonitas piernas Mi cabeza Regosté Tú bajaste la cara Yo me levanté Al instante En tus hermosos labios Un beso Yo te estampé Ha De preciosos colores Un collar Cinto Me diste Las olas fueron testigos Que feliz Yo me encontré Con tu suavecita Mano En mi cuello Lo pusiste Entre el sol y la arena Nuevamente Te vencer Ahora estoy en mi cuarto Fumándome Un cigarrillo Nostalquico Me encuentro Recordando Aquel amor Ahora estoy en mi cuarto Fumándome Un cigarrillo Nostalquico Me encuentro Recordando Aquel amor Recuerdo De un romance Que tú y yo Vivimos Testigo Ahí quedaron El mar La luna Y el sol 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 La luna Y el sol La luna Y el sol La luna ¡Hey! Genial, compadre No, que bárbaro Conquistándose, compadre Como que nos identificamos El bajo y yo Como que les decía el bajo No, está chida la rola Oye, compadre Así juntos, juntos jalando ¿Cuánto tiempo tienen estos Elementos contigo? Ellos tienen más conmigo, bueno, mi sobrino Miguel Ángel Taco Desde que iniciaste Tu proyecto Este chavillo Se despertaba en la madrugada, agarra los instrumentos También, compadre Beto Tiene su historia también Este vato Es un excelente acordeonista También, es un excelente Acordeonista de los que te da miedo Órale, órale Que chido, y te gusta la caja Compadre Ahí hay este micrófono Si quieres Para Pero si le hace al acordeo machín Es todo, compadre Y el bajista ¿Qué nos dice el bajista, compadre? Ese güey es más caguamero Ya me está dando cruda Ya está dando cruda, compadre No, yo tengo dos años aquí Dos años con romance Me invitó a mi compadre Pini Y pues aquí estamos Muy bien Están bien acopladitos, compadre Bastante Que la gente está sorprendida Me felicitan a mí Pero ustedes son los que se llaman Todo el mérito, compadre Todo el mérito Porque aquí en La Machaca Vamos a ver lo que tratamos de hacer Y más que nada, compadre Beto De que toda la gente vea Digamos en Colombia En Argentina En otros países Y en otros estados De nuestra república Entonces es como En el concepto que tiene La música colombiana De esto y lo otro Pero esa es la muestra Que son gente Gente trabajadora Gente que se dedica A hacer música de verdad Gente que se dedica A lo suyo Y eso es Eso es lo que mostramos Aquí en La Machaca Colombiana Que hace a la fecha Siete años hemos tenido Muy buenas respuestas De hecho muchos grupos Han salido No digamos de aquí Pero sí que he colaborado Mucho en ellos Que ahora ya los ves En Televisa O los ves en otros Otros aspectos Que ya ni se acuerdan De La Machaca Soy yo Pero bueno Seguimos con música Seguimos con más música Y fíjate Agregando un poco A eso compadre Este Pues Yo te comenté Que hoy hay un espacio En tu programa Y pues Pues yo no soy nadie Verdad compadre Pero Yo tenía ganas De una entrevista Para presentar Lo que traemos Y entonces yo dije Bueno pues ¿Quién? Hay varia gente Amigos sin agraviar Que también tienen su espacio Con seguidores Pero yo quería Alguien que me conociera Alguien que Entonces dije No pues mi compadre Humberto Entonces Y es algo difícil No creas O sea Es algo difícil Porque tú cuando Esa la gente Y en este caso Digamos Admiras a las personas Que te acompañan En los programas Y por lo mismo También salen los programas Muy bien Porque somos gente Que nos conocemos Somos gente Que hemos andado Desde tiempo Digamos No como un músico O como un espectador O como sea Conozco la carrera De muchos músicos Y para mí es un placer Y lo que tú acabas de decir Pues para mí es un gustazo Yo sé que a Mirna También le da gusto Porque que tienes Tienes 7 años conmigo Va aquí en lo de La machaca La machaca colombiana Y pues bueno Nos vamos con música Antes de que me ponga Sentimental Y vaya por una caguama Jajaja Jajaja Hoy, 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 hoy Hoy el otro Que sean dos Me recuerda El gil El coordenero De nosotros No, ya, ya Mi compadre Acaba de bajar Como cinco cartones No hay venta Para el que no tiene Aquí está abajo Aquí está abajo Ya saben Si quieren Ahorita nos traemos algo Nada más No le puede avanzar No, no, ahorita Que dije Voy por un caguama Dijo que sean dos Ah, ellos si tienen chance Yo no, yo voy a manejar Si no, si Ya dijo, ya dijo No, vamos ahorita A ver, vamos a ver Que onda, compadre No sé si quieren Seguir con la complacencia A ver A ver Otra ahí A ver Es conocedor El señor, eh No, hace falta que ponga ahí Ya porque no traigo lida Es papel quemado Bueno, la que yo conozco de Alfredo Se llama papel quemado Es un merenguito Vamos a tocar algo Por ahí de antaño De lo muy antaño Este, para cambiar Totalmente ahorita De sistema Hemos tocado puro Pasebol Así tranquilo Este, vamos a tocar algo De muy antaño Por allá Inicios de Alfredo Gutiérrez Con Corraleros Nacho Paredes Dice más o menos así Este ¿Cómo se llama? Prende la vela Prende la vela ¿Cómo se llama? Prende la vela Prende la vela ¡Suscríbete al canal! Negrito, ven, prende la vela y va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Llama, llama ¡Suscríbete al canal! Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela y va a empezar la cumbia en Marbella Debe empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Excelente compadre, oye, que buena caja compadre, te fletas ¿Cuánto tiempo tienes tocando la caja compadre? Mira, si le puedes prestar ese micrófono para que escuche Acá el compadre La caja Tiempo si ya, tiempo de tiempo si ya más o menos ¿Como cuánto compadre? Así de lleno, unos 4 o 5 años Unos 4 o 5 años Y el acordeón, ¿cuánto tiempo llevas? Contándolo O sea, te grabas primero el acordeón que la caja No, primero empecé más o menos La caja Arriba te va ese micrófono Es que las muchachas quieren saber qué pedo compadre Las muchachas de Saltillo, Mario, Luis Primero me llamó la atención el acordeón Pero tuve la oportunidad de darle a la caja Y pues y luego el acordeón Y así está Hasta que me compré un acordeón Pero pues como todo Me gustan todos los instrumentos Y pues agarra una cosa y luego otra Y pues más me gusta más tocar la cola Ah, ok Pero igual Pero sientes el gusto de la caja también Pues sí, también Ok, es excelente, compadre Y fíjate, como sabiendo tocar otro instrumento, ¿verdad? Es el complemento del grupo Tú agarras el acordeón, él agarra la caja Y todos felices, todos contentos Pero en serio, compadre ¿Cómo que paseo todo lo que he escuchado ahorita? Bueno Hay para los compas que tengo que se creen cajeros, compadre Fíjense, humildemente No, es que sí conozco a algunos que Que nomás le dan tu cutaca, compadre Y ya no quieren irles al ensayo No, güey, yo me sé la rola, güey Enseñen ustedes El cajero que traía yo Sí El cajero que traía yo Y sí decía No, es que yo la caja Y que lo ponía de madre Que la chigada Y no salía del tu cutaca Y no quería venir a enseñar Y no quería venir a enseñar Le digo, no, por favor Quédate en tu casa, compadre Cálmate Y te voy a comentar algo que Ahorita viene con caja Pero en las presentaciones Él toca tumba y caja Y lo hace de manera magistral Excelente Yo soy un poquito discreto Con los grupos A veces me invitan Y pues yo veo algún detalle Y mejor digo No digo nada Total, vine a cubrir un lugar Sí, como Pero Mi compadre es de los que toca Tumba y caja Bien O sea Bien como es Como debe ser No, no, nada más Uno aquí y uno allá Uno aquí y uno allá Porque la mayoría sí toca No, yo toco caja Y toco eso Me das doble sueldo Mejor déjale Puego yo al uno, ¿verdad? No, excelente, compadre ¿Tú cuánto tiempo tienes en el bajo, compadre? Tocando, ves Tengo más o menos unos ocho años Ocho años ¿Te has dedicado nada más A lo que es lo Colombia O tocas otros géneros? No, sí he tocado norteño Norteño Sonora ¿Con qué Con qué Con qué conjuntos O con qué agrupaciones Te has tocado En lo norteño Andaba con un grupo Que se llamaba Radiante Se llama Buena llamo Los camaradas Juan Capetillo Fue el que mandó saludos ahorita Ábrale Saludos a ellos Y este Y ya Más de lleno En lo En lo Colombia En lo Vallenato He tocado con Amazonas Con los chicos RK La presencia Con las agrupaciones Y eso hace gusto Aquí con ellos Ya tienes dos años Dos años Con ellos Dos años aquí Con Román ¿Y qué tal se porta el jefe Con la No, se porta más o menos El hogar que diga Que bien No, no, no Muy bien Todo muy bien Aquí está Va a haber rebaja El siguiente jale O el siguiente jale No va a haber Kawan Antes de empezar El peor castigo No, sí Pero no va a haber Permiso No va a haber Permiso No, no No, todo bien Humberto Sí, todo muy bien Me he sentido Muy a gusto aquí Dos años Y le voy a dar Hasta que Es que eso es lo bueno Lo importante De un grupo Es el acoplamiento Como lo comentaba Beto hace rato La amistad La amistad Y que no se empiece Uno se dice Con que No, es que Aquel vato sí Porque ya empieza La grilla Cuando ya toca Que los contratan Para un evento Digamos Más grandes No sé cómo se le llame En lugar de parranda Lleva Lleva todo completo ¿Qué más traen Aparte? Mira Ahorita estamos Trabajando así Por comodidad Y también Por la situación De la pandemia Pero Mi compadre Él tiene la experiencia De traer grupos Con Ocho, nueve, diez integrantes Entonces Sin problema Cuando Ocupa Tenemos gente De confianza Que Va con nosotros Responsable Sobre todo Así conocen Mucha gente Responsable Porque Porque mucha gente Que se hace llamar Por ahí Huesero Te digo Yo conozco Muchas razas Y en ocasiones Estás mal Supongo Yo te digo A ti Tú tocas Con cualquier grupo ¿Qué onda? Te contrato ¿Cuánto? No sé ¿Cuánto? No sé 700 800 Órale Sí voy Y pero Si antes De ir a tocar Digo Yo los he visto Antes de ir a tocar Le habla a él Y le ofrece mil bolas Y se va para allá No Nunca te han dejado Así tirado No digamos No digamos Este de 800 a mil Me ha tocado A mí Bueno Cuando yo tuve La oportunidad De traer un cuadro De que Oye te doy 500 Por dos horas No Y lo a la mera hora Oye es que Aquellos me dan 550 Dije no pues Donde tú quieras Nada más Dime ya Para buscar a otro No pues déjame Voy para allá No pues Que te vaya bien Ah pero te dicen Otro vez que no Lleguen al jale No si nos ha pasado Gente Y hemos tenido gente Así también Que Planea Dejarnos morir Va Pero yo Bueno yo siempre Le digo a ellos Yo siempre tengo Un pie adelante Sí siempre Siempre tengo Siempre estoy a la Expectativa Perdón De que Te das cuenta Cuando la gente Va a fallar Te das luego cuenta Yo me doy cuenta Ya tengo Tengo colmillo Tengo colmillo en esto Nos empiezo a notar Y Aquí gracias a Dios Estamos en un grupo Estamos bien consolidados Porque tenemos Todos confianza La disciplina Todos la La hacemos Eso es lo principal Eso es lo principal Del grupo de nosotros Por eso Estamos juntos Esa es la razón La que estamos juntos Y es por la razón Monetaria también De que muchos No están juntos Porque hay muchos Caimazotes Como les dicen por ahí Aquí no Aquí todos Si yo gano Siempre les he dicho Si yo gano Usted va a ganar Yo cobro una hora extra Tanto Poco más de lo que vale Yo les pago Si el cliente Como se deja el cliente Dependiendo Y eso también depende Digamos Si que se ofenda Ningún músico Depende como Jalen también Igual Porque si te llegan tarde O si esas cosas Si hay Digamos Cierto Cierto Pues para empezar contigo La preocupación De que no llega No se si van a llegar Al evento No hay ningún Digamos Como especie De castigo De escarmiento Pues aquí Aquí nunca ha pasado eso Porque nosotros somos Y el que llegue tarde Pues es como dijo Mi compadre Beto Con el señor Juancho Automáticamente se va Porque es que no se permite No no Allá si el cliente Me dice un horario Yo tengo que cumplirlo A las 8 A las 8 empezamos Hay que estar mínimo 15 minutos antes Exacto Para por decir Él el bajista Para que regule su bajo Él para regular Sus micrófonos Sus percusiones Y trabajar a la hora ¿Por qué? Siempre les digo lo mismo Porque si sale otra hora Vamos a hacer la hora completa Así es Si acabamos de Pues empezamos a las 8 Y este De 8 a 10 Por decir así Ya tenemos de 10 a 11 Otro horita Y si llegaste Ya se completa Si llegaste 40 minutos tarde No se va a hacer la hora Así es O sea Todos vamos a perder por uno Por uno Y mejor lo desafanamos Exacto Pero aquí no ha pasado nada No ha pasado eso Pasó, pasó Pero pues ya El que estuvo Ya se fue Están oyendo raza Ahí para la raza Que trae grupos Y que quieren hacer algo Realmente en la música Esa es la base La seriedad El empeño Y la responsabilidad De los elementos Por aquí dice Coco Torres Saludos a todos los colegas Músicos José Hernández Dice Si, con que Pues claro Que traen con que En septiembre Pues como No estás viendo De qué personalidad Estamos hablando Se ventan otra rolita Porque ya vamos Con el tiempo ¿Qué hora es? Encima Aquí como quieras No te agüites Compare Aquí se va a tu gente Toda la noche No hay pedo ¿De cuál peseas Compare? Una de Colombia ¿Cómo yo qué es? No, yo más preguntaba No, no, no Acá Tráigela Tráigela Pero no Ustedes como Van algo Retirado Vamos a Como queramos A complacerlos A darle Una rola más Para la gente Que nos vea Y sepa quién somos Ya dijo Y apuntan el contacto Este del señor Ese que dijo Del Iván ¿Qué? Iván Emiliano Alvarado Los que en su programa Compare Claro que sí Claro que sí Gente les voy a comentar No hay problema Gente les voy a comentar Este sí De De las cosas De las cosas Cuando les echan Les echan Digamos la mano A mí me tocó Una vez En un evento En un evento Que se hicieron Ahí en el vaquero Yo llevé A un grupo Yo estaba en Radio Regio Y ahí no dejaban entrar Colombia Iba a tocar No sé ¿Quién eran los tíos Que iban ahí Desigual O sea era por los grupos De esos Pero ya de categoría Más o menos Y yo le decía Al de radio Eh pues vamos a meter A factor 10 Lo digo con toda Confianza Porque no hay Ningún pedo En eso Entonces Llegan los chavos No sé A las 9 Y nomás me dicen Espérate Espérate Los del evento Pero ellos ya entraron Todavía no se van a conocer Compare Yo cuando me hablaron Ellos me hablaron A mí Y yo digo Porque ahorita Ninguno de ellos Me hablaba Les voy a contar Cómo estuvo Me da cuenta Me llama el güero Agustín Que le mando un saludo Para que los vaya a ver A la pantalla Ahí estaba tocando A la pantalla Viendo mil A los chavos Y todo Oye qué onda Pues que nos invitas Ahí vamos Total fueron Y pues traían En ese tiempo Que el vino Midor Y todo ese baile Entonces Cuando hicieron el evento Tú ese Yo traté Metí hombros Y metí todo Para que lo metieran Totalmente Llegan ahí Y ya estaban En su zona Bien La veían un poquito Más de resoma Porque escenario Alto Y artistas de calidad Que había De otro género Entonces ellos No los llamaban Y la neta En ese rollo Les doy No sé Mi admiración Porque Se esperaban Como hasta las 12 ¿Verdad? Sin tocar Entonces ya iban A quitar todo Y yo me subo Sí Como a las 8 Llegaron como Hasta las 12 Ya que habían Acabado desigual De cuenta Acabó desigual Y Y Los que quieran Fotos Se van para atrás Se fueron todos Entonces ya empezaron A quitar el sonido Y me subo yo Y les digo No, no, falta un grupo Y les digo Ahí está No, pues que se suban Empezaron a tocar Y se regresó la gente Va Empezó la gente Por ahí hay videos Fue un triunfo total De los señores Había un periódico Por ahí Como se llamaba El periódico Sí Pero les fue muy bien Entonces había un señor De ahí De un radio De un periódico Elite Va Que era muy de cachete Aquí el Elite Y entonces Sí, bueno Allá va Entonces Fíjate Fíjate lo que son Las cosas Y yo siempre Toco ese punto Yo trabajaba Para Radio Radio Entonces El señor ese Me habla Porque era uno De los chidos Ahí Me dice Ve ¿De dónde Te lo sacaste A ellos? Le digo No, le digo Es que yo tengo Un programa En Radio Radio Es un programa Colombiano ¿A poco tienen Programa colombiano En Radio Radio? Le digo Sí, le digo Yo soy La mecha colombiana Dijo Yo no sabía Y ya la portaba Para la radio Entonces Dijo Me gusta este grupo Le estaban entregando Todo reconocimiento Fulanito, manganito Entonces Dice el señor Yo no traigo Reconocimiento para él Pero ahorita Se lo hacemos Pero yo se los quiero Entregar Entonces ahí Les dicen En el escenario Yo quiero Ayudarlos Quiero esto Y los metió Al periódico Se estuvo ayudando Entonces resulta Que ahí Por la emoción Que traían El güero Me deja unas cosas Que le cuiden Entonces yo Cuando yo me voy A ir Les digo Eh güey Ya me voy Ahí están las cosas Y las metió El güero para allá Y así quedó Y después en una fiesta Yo me vine Con los de Radio Reggio ¿Te acuerdas Que se fregó el carro Y me vine con ellos Me dejaron ahí En Ruiz Cortines Entonces Cuando yo veo A Factor 10 Me dice Carlos Me dice Oye Me pasas tu número Para la guitarra Pues si yo ni toco guitarra Pero te doy mi número Y luego me habla Y dice Ey güey ¿Qué onda con la guitarra? Le digo ¿Cuál guitarra? Por la que te dio El güero Le digo ¿Cuál? No, es que el güero Dice que tú te llevas Una guitarra Que hace cuenta De ahí se perdió La 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 amistad Que lo poquita amistad Que tenía con ellos Entonces Yo insistía con el güero ¿De qué me hablan? Y no me contestaba Y lo publicé en Facebook Y ya sabes Que ahí cuando quieres Chingar a alguien Lo avientas ahí Y hasta la señora Me habló Oye Le digo No, es que me están acusando De algo que no hice Entonces ya me cuenta El güero Cómo sube el rollo O sea Para qué hacer tanto Si No es porque yo diga Te estoy dando la mano Te estoy dando esto Nada de eso O sea A mí no me importa Lo que yo haga Pero tampoco Que me acusen De algo que no De hecho A lo mejor Carlos ¿Cómo se pida? González ¿Va? A lo mejor Carlos González Ha de pensar Que yo tengo la guitarra Pero no Ya la vendía Digo perdón Nunca la tuve No, no Él sabe que nunca la tuve Mi Dios sabe que nunca tuve Nada de eso Pero no sé Porque por ahí Yo me he topado gente Que si me ha dicho Oye, ¿qué onda? Yo creo por ahí Que a lo mejor Todavía saben que la tengo No han visto mi cuarto Que ahí está Colgada Pero no Es una anécdota Nada más que les cuento Porque Ellos agarraron mucho 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 vuelo Agarraron mucho vuelo De hecho Cuando sacamos la revista ¿Verdad? También sacamos la revista También quedamos un poquito Mal con ellos Bueno, ellos quedaron mal Conmigo O yo quedé mal De alguna manera Para ellos Pero te digo Siempre hemos hecho El esfuerzo Por apoyar a las agrupaciones De hecho A Pino y su consejo En el 66 Nosotros los metimos A multimedios Pero ya Ya tú sabes Uno les da La chamba A mí me pidieron Un grupo Yo llevé a ellos Y a ellos Ya después me andaba Acusando al vato Que yo era envidioso Y que no sé qué Que oye compadre Si tuviera envidia Mejor me hubiera llevado La selección para allá Pero sabes A lo que dicen ustedes De disciplina ¿Sabe por qué no yo De la selección? Porque no había disciplina Porque yo sabía Que se aventaban Sus cheves Dije yo No pues qué va a pasar Allá en multimedio Van a andar acá En la mar Y nada Salió peor la cosa Ok bueno Nos vamos con música Ya no los aburro Con esto Nomás si quería Que supieran Eso del factor Porque Todavía ha de haber ahí Oye Te ha dicho Tu bajo Compadre Quítelo Cuido Ok Nos vamos con más música Compadre Oye compadre Comentando Eso que decías Es la lucha Eso que me dijiste Ahorita de 8 Quedaron hasta las 12 Es la lucha Y es lo que no se ve Es lo que la gente No ve No lo ve No lo aprecia No y los chavos Andaban con ganas Ahorita estoy seguro Que ya nos esperan Ahorita ya Ya hicieron la lucha Ya lucharon Ya se luchó Y ahora viene Por la recompensa Si así es Ok Vamos a mandar Un pasito romántico Para ya ahorita Que estuvimos tocando Puro antaño Pasito romántico De acuerdo Traemos Traemos muchas cumbias También Y paseos románticos Para las señoritas Que les gustan mucho Los paseos románticos Carlos Centeno Jorge Celedón Diablitos Etcétera Etcétera Vamos con este tema Algo Algo romántico Y dice Así Vamos Corazón Yo sería como el viento El viento Libre 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 Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito De ternura Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna Y contarte un secreto que me contara tus penas Y que la noche se oscura para robarme tu beso Y Dios te puso en mi camino para quererte hasta la muerte Será la luz de mi destino, solo tu cambiarás mi suerte Será mi sol, será mi luna, será mi mar, será mi lluvia Será mi amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas Ay, yo no sé cómo te quieres Corazón, si se me aguan los ojos En tanto sentimiento Ay amor No alcanzaría mi vida Para amarte lo que quiero Tan solo cierra los ojos Y déjame darte un beso Para meterme en tu alma Sentir, sentir que ya no estoy solo Decirte cuánto te quiero Y saber si tú me amas Quiero saber que eres conmigo A regalarme un sueño, a regalarme una esperanza A realizar un sueño lindo Que un día nació por tu mirada Quiero dejar en ti mi canto Quiero dejar en ti mi vida Quiero besar en ti mi vida Quiero besar tu dulce labio A escuchar tu risa linda Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas Corazón, por Dios no sientas miedo Corazón, por Dios no sientas miedo Ahí quedó Pensé que le iba a quedar feria Pero no, sí, sí, sí Se acabó a tiempo Ok, por aquí dice Luis Manuel Braxat Excelente propuesta Excelente acordeón y voz Claro que sí Eson Ortiz Me supo Mamalón la caguamita Pero te sordeas, compadre Mándonos pa acá Eson Ortiz Se está incursionando en el acordeón Ahí está, compadre Nomás que la puse un poquito fuera de cámara Ah, es el papá Ah, ok, saludos No, no es que pedía la cachanita hace rato, ¿no, va? Él Ah, oh Ok, bueno, vamos con un tema El último, compadre Ya para Para que aquí Poder este Eso Se lo va a querer llevar más este señor Y va, va Ah, no, lo que quiere es cambiar de género, ¿va? Ok, pues bueno Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos vea Allí aquí en Sotecas Para mi compadre El Castor Para Para el compadre El Castor Y para toda la banda Por allá de Houston Dallas San Antonio Etcétera, etcétera ¿Cuál? Entendí que dijiste el coronavirus Ya la traen en vallenato No, compadre Yo no tomo Yo no tomo este Eso Eres fiel a la corona, compadre Si tomas corona Dios te perdona Eso Y si tomas indio Me las sé todas, compadre Nomás que están bien a lo veras No, el las sé Ahorita estamos en el horario Eche unas de esas, a ver Si tomas carta El diablo te es sarta Ande, cabrón Y si es Masecate Te vuelves Mayate Ande, cabrón Y si es light Usado Si tomas modelo Te vas al cielo Ande, cabrón Muy buenas Esos que no pisteas, compadre Si te ventas No, si, si Soy ese De buen calibre De carrera larga De carrera larga, compadre Pero Pero fíjate Este Cuando Cuando comencé a tocar Sobre todo en el género vallenato Colombiano Vallenato Este Cuando comencé a tocar Pues Me hizo fácil De aventarme unas antes Unas durante Y unas después Y había más fiestas Pero Pronto entendí Que no era por ahí Pronto entendí Que no era por ahí Que si quería durar O hacer las cosas bien No era por ahí Entonces No te niego Que en un evento Pues a lo mejor Me he hecho un teca De dos o hasta tres Pero Hasta ahí En una actitud negativa Que tú digas No hombre Se andaba cayendo el escenario Eso si no Que dicen No, no me he puesto tan así Nomás veces No me acuerdo Ni cómo llevo la casa Pero Gracias a Dios Siempre traigo el acordeón Oye compadre No me dijiste Lo de la india Compares ¿De la india? Claro Entre india No te valen los flechazos Eso Ok No trae mamada Y tú no traes nada Compares Ah no Yo no le hago eso ¿Qué dice? Yo por eso traigo El espectáculo Que da el show Oye compadre Ese evento No es show De repente Ahí en los En los eventos La raza Se lo pide No Es que eso es bueno Compares Vas a Como por ejemplo Vas a ver un músico Que está tocando La corte de pincharola Con Marito Y ni siquiera mueve Los ojos Basta así Si toca muy bonito Pero cuando transmites algo Está Esa es la idea De que transmitas Tu buena vibra Al cliente Y el cliente A ti Sí Porque vas a tocar Ni a él gusta Lo que toca Está todo serio Y hasta se enoja Porque con los demás Y la chingazo No El chiste Es disfrutar Lo que hace Nosotros gracias Otra vez el número Compares Es 8120 244710 Ok Y lo vamos a hacer Como siempre lo hemos hecho Aquí en la machaca colombiana Comprometemos a los chavos De que si los contratan Y dicen que los vieron O escucharon Aquí en la machaca colombiana Ellos van a manejar Algún descuento Ya depende de ellos Pero Pero si les dices Que los viste En la machaca colombiana Claro que sí Les damos ahí Un buen fin Como dicen aquí Puro pedo Nosotros les damos Su rebajita Su rebajita Les dicen No es que nosotros Cobramos tanto Le subes Dos mil tres mil más Y luego se los dejas En lo que es Sí no pues te dan las teles Las teles ya usadona Las teles con defecto Sí sí Todo todo así Este Más o menos Cuánto andan compadre Digamos No te sale Te sale Andamos bien Andamos bien Andamos bien No es que era Pero Es que si dices La raza te empieza a atacar Me refiero yo A que se acoplan A presupuesto Ah sí Es depende del cliente No Que yo tanto No no Yo traigo Manejo una tarifa De dos horas A cuatro horas Y de ahí para allá Ya es otro Otro show Como tú dices Ya tus clientes Ya saben Sí ya saben Como te manejas Ya no batallas Sí Exactamente Perfecto Bueno vamos con Con la última rolita Vamos con la última rolita Porque ya son las once La once qué La doce No me digas eso Sí Fíjate Vamos lejos Vamos a una hora del camino Sí sí Tan lejos Nosotros no jalamos Pero acá Chaval honesto La cabo como quiera Pero le pase No se preocupen Ah bueno Ahí trae otro Ahí trae otro Ahorita te lo vas No se preocupe Echenle a la copa La bala baila la bala Si la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar La bala bailar La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Las manos en alto Las manos en alto Las manos en alto Las manos en alto Todos en silencio Todos en silencio Todos en silencio Todos en silencio Armen el relajo Arme en el relajo, arme en el relajo, arme en el relajo Arme en el relajo, arme en el relajo, arme en el relajo Arme en el relajo, arme en el relajo, arme en el relajo Arme en el relajo, arme en el relajo, arme en el relajo 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 próxima, esto fue Machaca Colombiana, con el señor Beto Valle, señor Pi, y su romance Vallenato, ok, hasta la próxima, goodbye.